¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Buenos días? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Descalce tanto tiempo. Impactados estamos aquí. Impactado, impactado, querido Fabián. ¿Por? Por la noticia, esta noticia, triste noticia del anuncio que hizo Pepe Mujica en el día de ayer a propósito de esta nueva situación en su salud. Digo nueva porque hace unos 15 años, cuando él era candidato a presidente, luego fue presidente, había circulado su estado de salud, se había especulado con una enfermedad que tiene que ver con los riñones que lo lleva hasta ahora. Esta nueva noticia tiene que ver, la dio él en la sede de su partido, del MPP, tiene que ver con una complicación, un tumor en el esófago, en realidad creen que son dos, uno podría estar en la base entre el esófago y el estómago y otro 10 centímetros hacia arriba. Así que esta ha sido una noticia que ha caído como un balde de agua fría. Quiero contarles que en el Uruguay estamos en un momento de preelectoral, estamos donde lo que serían las PASO solamente que no son obligatorias en el Uruguay y están todos los partidos, todos los candidatos trabajando en la cancha y esta noticia de un militante, de un expresidente como es Mujica, ha impactado fuertemente, querido Fabián. Pero en la conferencia de prensa, Gustavo, ayer, la realidad es que dejó lindos mensajes, Pepe Mujica, como habló a los más jóvenes, se lo mostró muy natural, ¿no? Mujica cumplirá el mes que vino 89 años, quien nos hemos conocido siempre ha tenido un mensaje para las nuevas generaciones, no sé si están viendo ahí un material sobre un documental que él estaba a punto de presentar internacionalmente y que tiene que ver con el legado, el mensaje de Mujica, es un material trabajado, realizado durante 10 años y sobre todo tomó todo el superior de la presidencia de este hombre, de este guerrillero, de este hombre de pueblo, de chacra, que llegó al presidente de la república en mi país y que además llegó a ser hoy un líder, digamos, admirado, aplaudido en todo el mundo. Quiero contarle que la situación de Mujica es seria, si bien la doctora Panone, que es la médica personal de Mujica, comentó de que está en estudio, descartó la quimioterapia, es decir, el tratamiento que tienen este tipo de tumores por la complicación renal que ya tiene Mujica y que en estos días lo estudiarán, evaluarán qué otra alternativa tienen. Pero por ahora quiero decirle que el impacto, querido Fabián, es grande en mi país. Pero Alberto, perdón Gustavo, ¿está descartado también, dijiste, no quimio e intervención quirúrgica? Es la opción que se estaba manejando. Hay una complicación porque el tumor está alojado en dos partes, como le decía yo hoy, una base, uno que está en la base entre el esófago y el estómago y otro unos 10 centímetros más arriba, que es el que más le preocupa a los médicos. Por tanto, en los próximos días tendrá que hacerse unos estudios, van a analizar una nueva endoscopía para ver qué posibilidades hay de hacer un tratamiento, digamos, un tratamiento nuevo, que es una especie de láser, para llamarlo de alguna manera, para circunscribirlo y a partir de ahí irán esperando cada uno de los especialistas que está trabajando con el expresidente, cómo evoluciona. Por ahora, simplemente él mismo quiso llevar tranquilidad a su familia, a sus amigos, a sus militantes. Por tanto, vamos despacio, querido Fabián. Él lo anunció con mucha madurez. Quiero decirle que él también dijo y bromeó con esto de que la parca, la muerte, ha estado muchas veces al lado de su vida y que esta vez sí se sentía preocupado, pero que todavía iba a seguir trabajando en su chacra, entre las lechugas, y militando por el partido. No, sí, por supuesto, vamos a ir ahora, fue Alejandro Sanz, el cantante. En Twitter, a Carlitos, ¿no? Sí, que lo mandó recién Carlitos Salerno, que dice, señor presidente Jefe Mujica, no sé si llegarás a leer esto, pero quiero decirte que más allá de la política de la cual estoy cansado, aburrido y decepcionado, eres una inspiración como persona. Tu forma de comunicarte siempre es del reconocimiento a todos los estamentos sociales y siempre con la intención de acercar posturas por el bien de la convivencia y la igualdad, me han llenado de esperanzas en este momento de empujones y espabientos. Por eso, querido profesor, te deseo lo mejor y espero que te sirva este mensaje sin importancia, mandado por un simple trovador para sentirte un poquito más querido si cabe. Por último, acuérdate que nos enseñaste que siempre hay que levantarse. Abrazo y gracias. Él, cantante español, ¿no? Sí. Que estuvo atravesando un mal momento. Sí, sí, él estuvo con un tema de salud mental también, como una especie de depresión que lo contó él a sus seguidores, viste que en esta oleada de que los artistas cuentan lo que les pasa internamente, él contó que en uno de los momentos de mayor éxito la estaba pasando horrible. Hace el año pasado creo que fue que lo contó. Bien, Gustavo, gracias. Y como eso, querido Fabián, miles de mensajes, miles de mensajes. Sí, 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 muy querido. De muchos mandatarios aquí y sobre todo también el mensaje del Presidente de la República que levantó el tubo y dijo, querido Pepe, lo que necesite. Es decir, en este momento la salud del expresidente Mujica está por delante de cualquier mezquindad política, de cualquier diferencia. Así que el abrazo grande al querido Pepe y a todos los amigos. Él mismo dijo, lo va a ir llevando, va a ir paso a paso, pero es importante para él comentar esta situación personal. Gracias, Gustavo. Gracias.